Pero tranquilos, mientras que yo, este aquí no va a salir ni yo. A mí es que me gusta todo lo caliente. Todo lo caliente. Desde entonces, el fantasma del duque va a dar sus tesoros a nuestro. Este vino sería perfecto para ella. La zorra. Va, primero que vean el tiro. Vente conmigo. Te engañan. Te usan para llevarte a la cama. Han encontrado el tesoro. La vamos a ligar. Estamos en juego de tronos, que soy yo, Isabel, la católica. ¿Sabes lo que te digo? Que a tomar por culo la boda, a tomar por culo mi madre y a tomar por culo el tiro. La vamos a ligar. Es que lo tengo que hacer yo todo en este hotel. No, no. No, no. 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 ¡Gracias!